Gracias queridos amigos, bienvenidos una vez más el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Como siempre en nuestros martes de Salud y Justicia, con el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, CEO de Médico Legal, temas fundamentales, trascendentales en nuestro país que hemos estado dándonos cuenta cómo han permeado nuestra sociedad y cómo tanto médicos como abogados y como público en general se han ido adentrando poco a poco de la mano de un experto en esa materia tomando en consideración que el derecho sanitario y el derecho médico no son un tema tan recurrente, tan visitado y que alguien experto nos lleva de la mano cada martes. Hoy vamos a tener un programa muy especial, Clases de Responsabilidad Médico Hospitalaria. Como siempre se los he dicho y agradecemos a quienes nos mandan felicitaciones por estos programas nuevos, diferentes, que informan al público en general. Bienvenido una vez más a los martes de Salud y Justicia, licenciado Daniel Osvaldo Rojas López. Muchísimas gracias Delia, gracias a todos ustedes, encantado de estar nuevamente este martes con ustedes. Las clases de Responsabilidad Médico Hospitalaria. Primero, háganos así como, cuéntenos de qué se trata o por qué. A veces pareciera que son términos muy, muy específicos y creo que debieran ser así muy específicos para no irnos por diferentes ramales. A ver, cuéntenos primero, ¿por qué el tema de hoy se trata? Bueno, digamos, hay que entender en términos jurídicos generales, por disposición de ley, aquel que causa un daño a otro tiene la obligación de repararlo. Y es decir, tiene que responder por los daños que se hayan causado. Luego entonces, si dentro de la prestación de servicios de atención médica, algún paciente tiene la percepción de haber sufrido algún daño derivado de mala práctica médica, pues hay un derrotero que tiene que recorrer y tiene que tener claridad de qué es lo que quiere y cuáles son los caminos que puede seguir en una situación de esta naturaleza. Los adecuados. Los adecuados. Entonces, hoy vamos a ver, dijéramos, cuáles son los caminos adecuados que tuviera que tomar una persona que considera, que tiene la presunción de que hubo o que es sujeto de una mala práctica médica. En primer lugar, yo diría, cuando hay una situación de un resultado no deseado derivado de la práctica médica, entonces lo primero que hay que hacer es clarificar el caso con la misma institución o el mismo personal de la salud que brindó la atención médica. Es muy importante que antes de poder quizá considerar que existe o presumir que existe una mala práctica médica, clarificar el caso, ¿por qué? Porque la medicina, lo hemos visto, pues toda la medicina implica riesgos y tiene cada procedimiento que se realiza dentro de la medicina, tiene distintos riesgos que están incluso ya reconocidos por la literatura médica especializada. Incluso se ha hecho estudios estadísticos de incidencia o frecuencia que tienen en determinados casos y con determinados pacientes. Hay que recordar que todo paciente, pues también es una entidad independiente, distinta a cualquier otra persona y que pudiera tener factores que pudieran agravar el riesgo del acto médico quirúrgico que se va a realizar. Entonces, quizá lo primero que se tiene que hacer es, como dicen, platicar con tu médico, platicar con tu institución de salud, la que brindó el servicio, para clarificar todo lo relacionado al acto médico, para que te expliquen de una manera clara, completa y verídica por qué se dio a lo mejor ese resultado no esperado, no deseado o se presentó una complicación que varió un tratamiento inicial, algo que a lo mejor iba a ser una estancia hospitalaria de un par de días, pues a lo mejor se puede complicar en una estancia hospitalaria de varias semanas. ¿Por qué? Porque puede haber complicaciones y esas complicaciones no siempre derivan de mala práctica médica, muchas veces tienen explicaciones médicas que justifican plenamente por qué sucedieron y para eso, pues lo primero que se debe de hacer es acercarse con el prestador de servicios de salud para que se le pidan las explicaciones en términos llanos, en términos ciudadanos, que se los entienda el paciente o los familiares del paciente que no conocen medicina, que no son expertos, que no son médicos y que necesitan que le sean aclaradas todas las situaciones o las incidencias que se pudieron haber presentado durante un acto médico quirúrgico o durante la evolución de ese actor o la recuperación. Entonces, lo primero que diríamos es platica con tu médico. Si de esa plática no puedes tener las explicaciones que puedan zanjar, que puedan aclarar esas situaciones de inquietud que tienes, esa presunción de mala práctica médica, entonces hay que presentar quejas directamente ante las instituciones donde se prestó el servicio, hay que buscar al responsable sanitario, a los directores médicos, a los directivos de la institución, para que si el médico que te dio el servicio no te aclaró, no pudiste resolver la inconformidad que pudiera derivar de los servicios que recibiste, acudir a las instancias directivas desde el lugar en el que nos encontremos. Entonces, todo hospital tiene un responsable sanitario, por disposición de ley tiene un responsable sanitario que tiene la obligación de recibir las quejas que se presentan derivados de los servicios de salud que se brindan en esa institución, de atenderlas y de darles una respuesta. Y eso es algo que por disposición de ley está previsto en la legislación sanitaria para los responsables sanitarios. Entonces, el responsable sanitario normalmente son los directores médicos, estamos hablando de una institución ya que tenga una infraestructura importante, entonces, ellos son los que deberán recibir en términos sencillos una queja, brindar las facilidades para que se puedan interponer la queja, se pueda expresar, la deben recibir, la deben de procesar, la deben de investigar y le deben dar una respuesta dentro de un término razonable. Bueno, esta explicación o estos pasos que se tienen que seguir, ¿aplica lo mismo para la iniciativa privada que para la institución pública? Porque a veces pareciera que hay un abismo muy, muy grande entre la situación que se maneja, la situación médica en las iniciativas privadas, en los hospitales privados de mucho más o de alto nivel con la institución pública. ¿Serían los mismos pasos o hay variantes? Dijéramos, hasta donde vamos ahorita que estamos todavía a nivel de inconformidad o a nivel de una queja interna, es exactamente igual porque las disposiciones sanitarias se aplican tanto para instituciones públicas como de privadas y de seguridad social. Entonces, aquí estamos hablando en cualquier lugar, es exactamente hasta donde vamos ahorita lo mismo. Bueno, si después, si no se puede obtener una solución satisfactoria después de haber presentado una queja, bueno, pues ya entonces empiezan otros caminos que pueden variar dependiendo en el lugar en el que se estén brindando los servicios. Si es una institución del Estado, hay reglas específicas. Si es una institución privada, están las reglas comunes. Vamos, dijéramos, a ver los dos caminos para que podamos distinguir. Vamos a establecer, dijéramos, primero el camino de una institución pública, porque normalmente es donde la gente… El grueso de la población. El grueso de la población acudimos a instituciones públicas, entendiendo por ellas que son tanto instituciones que están patrocinadas directamente por el gobierno federal o los gobiernos estatales, o por el Seguro Social, o por el Issste, o por las Fuerzas Armadas, o en este caso todavía por Pemex. Así es. Todo lo que es instituciones del Estado. En estas instituciones, ya cuando hay un tema de esta naturaleza, entonces lo que procede, ahí ya es presentar ya un recurso ante la propia institución pública que brindó el servicio, un recurso que está previsto en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Y ese recurso se interpone precisamente de inconformidad en cuanto a los servicios recibidos, donde se presume que hubo una mala práctica médica. La institución tiene la obligación, conforme a estas disposiciones, de hacer el análisis interno de esa reclamación y de darle una respuesta. Y si procede, si procediera, establecería cuál es, en todo caso, la indemnización que puede ofrecer. Y si no procediera, pues entonces se establecería las causas por las cuales no procede. ¿Esta reparación? Esa reparación o la queja, porque a veces son percepciones. Y entonces, a veces, muchas veces, la gente por el desconocimiento de los temas médicos puede quejarse por situaciones que no tienen un sustento en una situación de responsabilidad médica, sino son riesgos inherentes, que basta con explicarlos y decir, demostrar que son riesgos que estuvieron previstos, que se informaron al paciente, que se firmó una carta de consentimiento informado, que se trasladó ese riesgo al paciente y que se verificó ese riesgo que estaba previsto, que se diagnosticó de manera temprana y se trató de manera oportuna. Ahí no hay ninguna responsabilidad por parte del prestador de servicios de salud. Entonces, se le explica y entonces se le va a señalar que la queja o esta reclamación no procede. Nos decía en un inicio, platica con tu médico, hasta dónde una plática como la que estamos teniendo ahorita, un intercambio de opiniones con un médico, pudiera después solventar o ayudar para una denuncia si se necesitara o todo tendría que hacerse por escrito, después de una plática entre amigos, pudiéramos decirlo entre paciente o entre tutores del paciente y el médico, si no hay una satisfacción plena, hasta dónde como paciente puedo probar lo que en palabras un médico me dijo. No es lo mismo a tenerlo por escrito. Ahí hay una diferencia muy grande entre lo que me puede decir en el consultorio un médico y lo que ya en una situación de una demanda o de una explicación que estoy pidiendo más concreta, me lo pueda fundamentar o sopesar. Es una diferencia. Por supuesto, bueno, en primer lugar siempre la comunicación entre médico-paciente tiene que ser directa y esa es verbal. Siempre la comunicación, una buena comunicación, una comunicación, hemos dicho, asertiva, resuelve muchas diferencias que se puedan presentar durante la prestación de servicios de salud. Normalmente una buena comunicación resuelve la mayoría de los casos. Actúa de buena fe, la confianza, primero. Actúa de buena fe cumpliendo cada una de las partes sus derechos y sus obligaciones, porque en este caso estamos hablando de una relación donde ambas partes tienen derechos y tienen obligaciones, como ya los hemos visto en otros martes. En este sentido, también hay que señalar que el usuario de los servicios de salud tiene derecho a pedir todas las explicaciones de manera verbal, pero también tiene derecho a pedir un resumen clínico, que es un documento ya por escrito, donde el prestador de servicios de salud, llámese médico, llámese institución hospitalaria, le van a brindar y en ese resumen clínico se debe de establecer todo lo relacionado a la atención que se le brindó, empezando por cuál fue el diagnóstico que se hizo, cuáles fueron las alternativas de tratamiento que se tenía con base al diagnóstico establecido, que se explique cuál fue el tratamiento que se dio, que se explique cuáles fueron la evolución que tuvo frente al tratamiento el paciente y todos los estudios de laboratorio y gabinete que se hayan realizado y que hayan servido para tanto el diagnóstico como el tratamiento. Eso es lo que la legislación sanitaria te permite como paciente que le puedas solicitar al prestador de servicios de salud y existe la obligación de los prestadores de servicios de salud de entregar a todos sus pacientes que lo soliciten un documento de esta naturaleza donde en determinado momento se puede llevar a contrastar con otros médicos, con otras personas, para ver si lo que te está diciendo tu médico, tu institución, pues es lo correcto. Nos hablaba de la figura del responsable sanitario. Los responsables sanitarios, tanto en las instituciones públicas de salud, del Estado, como los de la IP, ¿siguen los mismos protocolos de actuación o varían, hay diferencia o es la aplicación de criterios de cada uno? Bueno, la prestación de servicios de salud prácticamente debe ser igual en todas las instituciones, ya sea pública o sea privada. Por supuesto que cada institución tiene sus políticas y sus procedimientos, incluso sus regulaciones internas que pueden hacer variaciones de cómo van dándose el servicio o cómo se puede procesar una queja, pero al final del día la prestación de servicios está regida por una ley que es, les aplica todo el sistema nacional de salud y les exige que cuenten con todo esto. Entonces, digamos, hasta dónde vamos, prácticamente no debería de haber ninguna diferencia. En todas las instituciones de salud debe haber un responsable sanitario, que incluso debe de señalar el lugar en donde se encuentra, el horario en el que atiende y tiene la obligación, como ya decimos, de recibir cualquier inquietud o queja que pueda tener cualquier paciente o familiar de algún paciente. En algún momento nos hemos dado cuenta que muchas veces los términos jurídicos o la forma de no la entienden los médicos y a veces los médicos no entienden tampoco a los juristas. En ese entendido, a veces los ciudadanos de a pie, pues entendemos mucho menos la situación que se está manejando, más cuando ya se trata de algún conflicto de esta índole, incluso legal con un paciente. En los hospitales de salud, en la institución pública, vemos esta figura llamada de servicio social. Ellos son los que auxilian o los que orientan qué hacer a los pacientes. ¿Ellos están implicados? ¿Tienen algo que ver cuando se trata de una denuncia también? ¿O están quedando fuera? Realmente, trabajo social, las trabajadoras sociales que están en todas las instituciones públicas, pues canalizan este tipo de quejas o ayudan a la persona, a los usuarios de los servicios o sus familiares a acudir a las instancias adecuadas. A veces son las que reciben este tipo de quejas, pero el obligado conforme a las disposiciones sanitarias, obligado por ley, no son ellas, es el responsable sanitario. Normalmente es el director médico, o a veces puede ser también el director general de la institución. El médico que está registrado como responsable ante la autoridad sanitaria, en este caso la COFEPRIS, y debe de estar en todas las instituciones de salud, a la vista del público en general, tanto la licencia sanitaria como el aviso del responsable sanitario, donde cualquier persona pueda saber quién es ese responsable sanitario para poder acudir con él. Es una obligación de todas las instituciones de salud, ponerlo a la vista del público en general. Por eso era importante la puntualización, abogado, porque la mayoría de las personas, sobre todo en instituciones públicas, a lo primero que acuden es al servicio social y no de mérito el trabajo de servicio social, que para eso fue creado. Pero en esta situación a veces no les dan el seguimiento, o no les dan el cauce legal o los pasos a seguir adecuados y la gente se frustra y no sabe. Sabiendo que hay un responsable sanitario, ¿es obligación del hospital o la institución comunicarte o pasarte a la oficina o hacer este enlace para que el paciente o los familiares del paciente queden conformes con el dictamen o el resultado que les están dando? Es correcto. Esos, decíamos, ya cuando se presenta esa reclamación formal ante la institución, que ya es un procedimiento que está regulado y previsto por la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que antes de irte a cualquier autoridad jurisdiccional, tienes que agotar el procedimiento interno institucional y la institución te tiene que dar una respuesta. Si no estás de acuerdo con esa respuesta, puedes hacer un recurso de revisión, que se revise esa respuesta. Y si no estás de acuerdo con esa respuesta, entonces ya puedes iniciar una vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde ya vas a interponer una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado en contra de la institución que te dio el servicio y que consideras que te causó un daño derivado de la prestación de servicios de salud y que quieres la reparación de ese daño. ¿Qué significa por la reparación? Pues que te indemnicen los gastos en los que hayas incurrido, que te repongan, restituyan esos gastos en los que hayas incurrido, porque muchas veces la gente no le dan el servicio en la institución pública y tiene que acudir al medio privado o se complica en el medio, en la institución pública y se va a una institución privada donde tiene que gastar en atención, en medicamentos, en la rehabilitación, etc. En el mismo servicio, que obviamente es mucho más. Que no le dio la institución pública. Entonces, si todo aquello que se pueda acreditar con facturas, con recetas médicas que te haya indicado, con un expediente clínico, que lo puedas acreditar legalmente, pues vas a tener el derecho de que te lo restituyan. Si dejaste de percibir algún ingreso, dejaste de trabajar y por eso se te causó un perjuicio, también tienes derecho a reclamarlo y por supuesto también tienes derecho a reclamar el daño moral que te causó, pues algún daño a la salud, ya sea desde una incapacidad temporal o una incapacidad permanente o incluso los familiares a solicitar la reparación del daño moral por la pérdida de la vida de una persona. Bueno, tomando en consideración esto, estas aclaraciones que ya nos dice y demás, hagamos hipotéticamente. Ya recurrí incluso al responsable sanitario, pero la respuesta que me da no es satisfactoria y no estoy conforme o ya en una última instancia mi familiar falleció a causa de, pero yo no quedo contento con todas las explicaciones que me puedan haber dado incluso por escrito. Entonces, ya a partir de ahí, ¿qué paso sería el primero a seguir para yo empezar este peregrinaje? Y lo digo peregrinaje porque a veces sucede así, para poder llegar hasta una vía jurisdiccional que me enseñe el camino y que me convenza o que me restituya el daño. Bueno, ya dijimos aquí que la ley de responsabilidad patrimonial del Estado te establece cuál es el procedimiento que se debe de seguir. Entonces, primero la reclamación ante la institución, si no nos satisface la respuesta que nos den, entonces podemos ir en un recurso de revisión y si no nos agrada el resultado que nos den, entonces podemos ya ir a interponer ya un juicio ante un tribunal federal en materia administrativa para interponer ya una demanda en contra de esta institución que nos dio el servicio por responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Qué le vamos a demandar? La responsabilidad patrimonial del Estado y donde le vamos a pedir la reparación integral del daño o la justa indemnización. Y ha habido criterios ya también aquí dentro de la Corte, nuestra Corte ha interpretado, por ejemplo, lo que la ley de responsabilidad patrimonial del Estado establecía un techo, un límite de lo que se pudiera reclamar por daño moral. La Corte ya ha declarado inconstitucional este tipo de artículos donde se establecen topes o límites en los que se pueda establecer una reparación por daño moral y ha establecido que son inconstitucionales y por lo tanto se tendrían que inaplicar, son totalmente federales. Porque de repente habíamos escuchado que incluso dependiendo de cada entidad acelerativa se manejaban todavía ciertos topes. Bueno, dependiendo… no, en sí, basta hoy en día, si alguna entidad de la República tuviera alguna legislación que estableciera topes en cuanto a la indemnización, quien reclama, cuando se hace el reclamo, se solicita la inaplicación de esa ley o ese artículo por ser inconstitucional y puede traer uno a colación los precedentes que ya ha emitido la Corte donde ha señalado que ese tipo de artículos o disposiciones jurídicas son inconstitucionales porque no puede una regulación de carácter administrativo establecer topes porque el juez es el único que valorando el caso en particular, las circunstancias en las que se dio la atención y las personas que intervienen en la misma, debe de establecer, y así es el criterio que ha emitido la Corte, la indemnización que en derecho proceda, atendiendo a criterios que ha emitido la Corte en materia de reparación integral del daño o justa indemnización, que son criterios que a su vez se han emitido por cortes de corte internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí hay una cuestión y yo creo que todos nuestros amigos que nos siguen se lo preguntan. Obviamente para llegar hasta este paso donde vamos, yo tengo que tener la disponibilidad de un abogado que esté detrás de mí o que me vaya acompañando en el proceso. Si yo no tengo los recursos para pagar un abogado, el Estado podría, yo le podría solicitar al Estado un abogado o cómo le puedo hacer, tomando en consideración 50 millones de mexicanos pobres, querido mío, y que somos los que más sufren de este tipo de situaciones, ¿qué se puede hacer ahí en ese caso? ¿Quién puede auxiliar? Bueno, el Estado también tiene precisamente la obligación de brindarles la asistencia jurídica a aquellos que no cuentan con recursos o aquellos que deseen que no tengan un abogado, pueden acudir ante la Defensoría de Oficio, que son abogados capacitados, los abogados que tienen todas las credenciales para poder realizar la defensa de cualquier persona y por supuesto pues hay que ir con ellos, a veces tienen un poco de carga de trabajo, pero sí realizan una función bastante digna en este tipo de asuntos. Es importante señalar eso porque nos estaba, ya hemos platicado en otros programas, sobre este aumento de vivales, digamoslo, como es, de quienes están aprovechando o buscando tratar de sacar beneficios, sobre todo cuando se trata de iniciativa privada y ahora vemos incluso también sangrar el heledario, tratando de lograr un caso y convenciendo a muchas veces, vemos incluso en las redes sociales, cómo están haciendo demandas de, a veces nos percatamos que no tienen ningún fundamento, pero sin embargo se puede convertir en mercenarios de, tanto de los médicos como de la justicia. Entonces hay que tener en consideración toda esa, todo lo que está sucediendo en torno a estos hechos que están pasando, hablando de cuestiones hospitalarias, ¿no? Por supuesto, primero hay que asesorarse debidamente de personas profesionales y éticas que puedan asesorar a cualquier persona en cuanto a este tipo de vías que puede ejercitar y aquí es también dependiendo lo que se busque, porque si estamos hablando del tema económico, lo que se busca es una reparación económica, este es el camino, pero también cualquier persona o cualquier familiar de un paciente puede acudir a la instancia penal. Cuando yo ya lo único, lo que quiero es que se acredite la existencia de un delito, por decir algo, una lesión, por decir un homicidio cuando llega a fallecer un paciente, un ejercicio indebido de la profesión médica o algunos otros temas que pueden darse dentro de la práctica médica, principalmente son estos delitos los que se producen. Y entonces se puede acudir ya y sí de manera directa ante un ministerio público y el ministerio público tiene la obligación de atender a las personas y de abrir una carpeta de investigación y de esa carpeta de investigación significa que va a abrir una investigación para ver si existen elementos en los hechos que le fueron denunciados por la persona que haya acudido ante él, para establecer si existen elementos o no de la posible comisión de un hecho ilícito. Si existe esa situación, bueno pues hoy en día conforme al nuevo proceso penal, pues se pide una investigación ya judicializada y si después de esa investigación judicializada se acreditara que sí existen elementos para abrir un proceso penal, entonces solicita también que se abra un proceso penal. Y ya ha habido algunos casos dentro del nuevo sistema penal que se han tramitado a través de precisamente el nuevo proceso penal que es de corte oral y acusatorio. Perfecto, pues aquí vamos a mandar saluditos antes de que se nos pase porque hay gente que siempre está pendiente, todos los días están pendientes de nuestro programa, Edgar Durán siempre está a Texas, hoy nos acompañan desde Mazatlán, Carlos Monroy, Amparo Guerrero por ahí están pendientes del programa, Diana Fernández hasta Tamaulipas, nuestra querida Beba Zapiola que también está siempre pendiente, desde Argentina y a Ecuador, nuestro querido Raúl Zavala que también siempre está pendiente. Les agradecemos infinitamente. Vamos a ver, licenciado, ejemplos que pudiéramos, los ciudadanos de aquí entender, alguno que nos pueda dar sobre una situación como la que nos ha estado mencionando, algún ejemplo específico que para entenderlo nosotros un poquito así como con bolitas y palitos, porque a veces queremos, entre más nos lo enseñen, más se nos va grabando sobre qué cuestiones podemos hacer. Con todo gusto, dijéramos, un caso muy claro que se puede dar dentro de los servicios de salud públicos, hay casos que se han hecho públicos, entonces vamos a hablar de casos que se han hecho públicos, aquellas personas que ya llegan al final de su embarazo y acuden a la institución de salud para poder resolver ya su embarazo, terminar su embarazo. Entonces acuden y a lo mejor por alguna situación, no vamos a calificar, puede fallecer o el producto de la concepción después de haber llevado un embarazo normal o peor, puede fallecer la mamá durante el proceso de dar a luz, ya sea del parto o durante una cirugía de cesárea. Después de esto, pues son casos muy graves, ¿qué es lo que puede hacer la familia? Pensemos que fallece, vamos a poner un caso, el más grave que puede haber, que fallece el binomio, fallece que se dan, lamentablemente se llegan a dar, fallece la madre, tanto la madre como el producto de la concepción y en esto que hace el esposo, los familiares, los padres de la paciente, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, pues pueden hacer, recorrer el trámite que ya mencionamos, que es por la vía patrimonial cuando su interés es una restitución de tipo económico. ¿En la vía civil? Su reclamación, no, estamos en instituciones públicas, entonces ahí hablamos de que hay una responsabilidad patrimonial, es decir, económica del Estado de reparar todos los daños que produzcan cualquiera de sus instituciones o del personal que para ella trabaja. Entonces ahí, si yo lo que busco es un tema económico, me voy por la vía de lo que acabamos de comentar, que es la ley de responsabilidades patrimoniales del Estado y lo que voy a buscar es un tema económico. Pero a lo mejor, y digo, es que no me interesa el dinero, porque nadie me va a poder restituir a mi hija, nadie me va a poder restituir a mi hijo si yo fuera el padre, imaginemos. O a la esposa y al hijo, si es el cónyuge. A la esposa y al hijo, exactamente, si fuera mi cónyuge. Entonces ahí, ¿qué puedo hacer también? Lo que quiero es que castiguen a los que incurrieron en estos actos negligentes que pudieran haber causado la muerte. Si es que hubiera, porque como hay que señalarlo, no todos los eventos indeseables, se llaman desde el punto de vista hospitalario, eventos adversos o eventos sentinelas, que pueden ser catastróficos, como pudiéramos hablar de la muerte de personas, no siempre derivan de mala práctica médica. La atención médica es algo muy complejo, que intervienen muchas personas, muchos actos, y que intervienen muchos factores que pudieran desencadenar un resultado tan indeseable como el que estamos mencionando. Pero pensemos que yo tengo la percepción de que derivó de mala práctica médica, porque a lo mejor no le dieron la atención inmediata, porque la medicalizaron y no la supervisaron durante ese proceso, y me la abandonaron y a lo mejor sucedió este desenlace tan trágico como el que estamos diciendo. Bueno, pudiera yo entonces a lo mejor irme en vía de denuncia penal al Ministerio Público, para que el Ministerio Público inicie una carpeta de investigación y pueda establecer o deslindar las responsabilidades de las personas que intervinieron en la atención de mi paciente, o que debieron haber atendido, porque a lo mejor el problema es de que no había personal. O esto que sucede mucho, lo hablamos en el programa de violencia obstétrica, esto que sucede mucho de que mandan a la señora a caminar horas enteras por ahí en los pasillos, y sin tomar en consideración que cada caso es único y particular, y sucede que a veces prácticamente tienen a los niños ahí en los pasillos, y o se han muerto el producto porque no pueden hacer o porque necesitaba otro tipo de atención, y de repente ya pareciera que eso es algo común y corriente, sobre todo en provincia o sobre todo en zonas rurales. Bueno, tenemos que señalar que la responsabilidad legal deriva no nada más de actos, de conductas positivas, sino también de conductas negativas, de un no hacer. Entonces, si el personal recibió a la paciente y tuvo una actitud contemplativa en lugar de una actitud activa de atención, de revisión, de establecer un diagnóstico, de atender de manera oportuna a la paciente, pues pudiera generarse un desenlace tan delicado como el que estamos hablando. Entonces, en esos casos, bueno, pues es lo que procedería vía también de carácter penal, el Ministerio Público, en este caso federal, tendría que abrir una carpeta de investigación, a llegarse de todos los documentos que le sirvan para establecer si existe o no responsabilidad, ¿cuáles son estos documentos? Pues, por supuesto, el expediente clínico de manera inmediata, el expediente clínico, se puede hacer la necropsia, en este caso para establecer cuáles fueron las causas que llevaron a la muerte del binomio, para que desde el punto de vista forense se pueda determinar cuál fue la verdadera causa de la muerte y que se hagan todos los análisis tanto macroscópicos como microscópicos para determinar la causa de la muerte. Hay muchas veces que los pacientes se medicalizan previamente al llegar a un hospital y no lo informan a la institución y eso hace que se presenten complicaciones o lo hemos visto… Y eso se contrapone. Exacto, o hemos visto personas que toman alimentos, a lo mejor no lo informan o llegan en un tema, caso de urgencia, se pueden broncoaspirar, la broncoaspiración les puede producir un paro cardiorespiratorio, les puede causar hipoxia y les puede llevar a la muerte y muchas veces no interviene una mala práctica médica, ningún acto de negligencia del personal de la salud o de la institución. Entonces, por eso cada caso se tiene que analizar cuidadosamente de manera independiente, no podemos aquí generalizar cuál es la forma de analizar un caso, cada caso es particular, tiene características específicas y para eso sirve el análisis concienzudo del expediente clínico que se generó necesariamente de la atención que se brindó en este caso al binomio. Hay un caso específico, a grande rasgo se lo comento, un paisano de Querétaro, lo conocí personalmente, le amputaron una pierna cuando él entró por un problema estomacal. Aquí la situación es complicada, creo que en algún momento se lo había comentado y decía, bueno, puede suceder que algún coágulo de más ya dentro de la operación. Ok, tomando en consideración eso y que la responsabilidad no fue de los médicos, sino fue una situación específica y especial, pero cuando a una persona le amputan una pierna y le cortan literalmente también parte de su vida, no puede trabajar y su familia depende de él, en un caso como ese, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién tendría que recurrir para esta reparación de daño patrimonial? Porque digo, aun cuando fue un caso extremo y sucediera que no fue mala práctica, que no fue negligencia, pero a final de cuentas está siendo afectado, ¿qué hacer en un caso como este? Bueno, ahí hay, primero aclarar que no tiene que ver con mala práctica médica. Llegó un paciente a lo mejor con un estado de, una enfermedad, por ejemplo una gangrena, a lo mejor pasa mucho con los diabéticos, un pie diabético mal cuidado, pues genera en poco tiempo una gangrena y a veces cuando llegan a la institución de salud ya es tal el grado de avance de la enfermedad que pone en riesgo la vida. Entonces, pues médicamente está, dijéramos, autorizado, está indicado, pues a lo mejor hasta cortar un miembro para salvar la vida o la salud del paciente. Eso, pues por supuesto va a generar una discapacidad en esta persona de por vida. Claro, y por ende un daño a su patrimonio, a su familia y todo lo que… Va a tener un daño en todos los aspectos, dijéramos, pero ese daño no deriva de mala práctica médica. No es responsabilidad ni de la institución ni del personal de la salud, pues a lo mejor es culpa inexcusable del paciente porque sabiendo que, ejemplo, es diabético, sabiendo que tiene una lesión en un pie y que como diabético se la tiene que atender de manera inmediata y cuidar y estar visitando a sus médicos para que no eso evolucione en algo como pudiera ser una gangrena, que después pongan riesgos, en este caso, su extremidad. Bueno, pues si no lo hizo, esos daños pudieran derivar y muchas veces sucede que derivan por culpa inexcusable del paciente. Desde el punto de vista jurídico se determina culpa inexcusable de la víctima. Entonces, eso es una causal de exclusión de responsabilidad, tanto patrimonial como civil como penal, porque los médicos no están obligados a lo imposible y lo que están obligados es a salvaguardar los bienes jurídicos más importantes de la persona, como es su vida y su salud, aún a lo mejor generando una discapacidad como la que pudiera ser este caso. Entonces, ahí no hay ningún tipo de responsabilidad. ¿Y qué sucede? Pues sí puede acudir, ahora puede inscribirse a una persona con una discapacidad de esta naturaleza, puede solicitar los apoyos gubernamentales para personas discapacitadas y poder, tiene derecho a la… si es derecho habiente de alguna institución de seguridad social, solicitar la atención médica, a lo mejor la prótesis que necesite para poder tener una mejor calidad de vida. Pero el daño que haya causado eso, definitivamente no es obligación de nadie reparárselo. Había que entenderlo porque pasa en muchas… nos acercamos a hospitales, nos acercan a alguien y nos enteramos de situaciones parecidas y a veces quisiéramos que en este afán del paternalismo, bueno, me perjudicaron ahí, literal, quiero que me solucionen la vida y ahora tengo hijos y también necesito… quedan como víctimas colaterales, ¿no? Entonces, entender perfectamente qué es lo que sucede, qué es, a dónde sí, a dónde no y qué pasos se ir. Claro, es muy importante, no se puede victimizar a una persona a la que se le salvó la salud o se le salvó la vida en un momento de urgencia, en este caso sí se le causó un daño, pero esos son daños desde el punto de vista médico permitidos, ¿por qué? Porque son terapéuticos, van en función a salvaguardar derechos, los derechos más importantes que tiene la persona. Entonces, esos daños para hacerte una cirugía y resolverte, por ejemplo, una apendicitis o que pudiera haber derivado en una peritonitis, pues te van a tener que hacer una cirugía, eso es causarte un daño, pero como el daño es terapéutico, se busca un bien mayor que es preservar la salud, restablecer la salud, entonces son riesgos permitidos legalmente, que aún y cuando se produzcan nadie puede exigir que se lo reparen, nadie. Y la legislación sanitaria y la legislación tanto civil como penal es muy clara en esos aspectos, ¿por qué? Porque ese riesgo, ese daño tenía un fin eminentemente terapéutico, es decir, buscar la recuperación de la salud o preservar la vida. Por eso sería importante conocer a fondo cada uno de los casos. A veces nos encontramos ahora con las redes sociales, ahora con el internet, casos como estos y somos muy dados a ponernos a opinar de lo que nos dicen, pero obviamente siempre está la versión de una sola parte. En esas versiones de las otras partes, en las versiones de los médicos, abogado, ¿hay situaciones donde médicos hayan estado o hayan tenido que reparar daño, hablando sobre todo de iniciativa privada, reparar daños por la cuestión civil? ¿O hay algunos que incluso estén en cárceles indebidamente por cuestiones de carácter jurídico que no fueron bien aplicadas? Es lamentable, pero sí, por ejemplo, hay médicos que han sido condenados desde el punto de vista civil o penal a tener que enfrentar responsabilidades, ya sea civiles o penales, cuando a veces no tuvieron una buena defensa y no pudieron demostrar su buena práctica médica. Aquí es muy importante señalar que la carga de la buena práctica médica la tiene el que presta el servicio. Quien recibe el servicio tiene una presunción de mala práctica, nada más porque es desconocedor de la ciencia y la técnica médica, del arte de la medicina. Simplemente por eso se ha establecido criterios por parte de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que una persona que resiente un daño derivado de servicios de salud, pues al no conocer todo lo que implica la atención médica, de cómo se organizan las instituciones, cómo brindan el servicio, pues puede sentirse víctima de mala práctica médica y basta con que lo exponga ante alguna autoridad para que se presuma que hay mala práctica médica, ¿por qué? Porque es desconocedora. ¿Y qué hace? Le arroja la carga de la prueba al que prestó el servicio, que es experto en cuestiones médicas, que cuenta con facilidad de proporcionar la prueba idónea y adecuada para acreditar la buena práctica médica y que tiene todos los medios a su alcance para justificar su acto médico y también es quien confecciona y diseña el expediente clínico que es la principal prueba para acreditar una buena o mala práctica médica. Entonces, bajo estos principios de facilidad y proximidad probatoria que ha emitido la Corte, dice, pues no se puede exigir a quien resiente un daño a su salud y que es una víctima, pues además de que resintió ese daño, tenga que probar que la contraparte incurrió en una mala práctica médica cuando es desconocedor de la ciencia médica o del arte de la medicina. Entonces, sería tanto como revictimizarlo y por ello, entonces, lo que se establece desde el punto de vista legal es la reversión de la carga probatoria, es decir, que el prestador de servicios tiene que acreditar su buena práctica médica y si no lo puede acreditar, prevalece la presunción de mala práctica médica en favor del paciente. Y por lo tanto, ha habido lamentables casos que, si no son bien atendidos desde el punto de vista médico-legal, pues pudieran llegar a resoluciones injustas para quien prestó el servicio. Con esta reforma que se hace en el 2011, se hace la reforma hablando de derechos humanos y es donde pareciera que… Junio del 2011. Junio del 2011. Junio del 2011. Esta reforma viene a ser un cambio incluso de paradigma, pudiera ser, no sé, pareciera que quedan más indefensos los prestadores de servicios ante los derechos humanos que prevalecen para los pacientes, pareciera un poquito ahí, hemos hablado de medicina defensiva, Entonces, ¿pudiera que ser que esto que sucede en el 2011 viene también a provocar un poco o mucho la medicina defensiva, hablando de los médicos que se ven vulnerados? Bueno, pues es que a partir de esta reforma de junio del 2011 que establece el principio pro persona o pro homine, es decir, que en caso de que se tenga que interpretar alguna disposición de carácter jurídico, siempre se debe de interpretar brindando el mayor beneficio a la persona, en este caso a las víctimas o en este caso a los pacientes. Entonces, cuando estamos analizando un caso y nos dicen que tenemos que aplicar el principio pro homine, pues significa que siempre vamos a buscar darle una interpretación la más amplia que beneficie en este caso al paciente. En ese sentido, pues sí es, por supuesto los prestadores de servicios de salud quedan muy vulnerables, porque ya de entrada ya el tema de los derechos humanos que son muy proteccionistas hacia las víctimas de violaciones de derechos humanos y ya está reconocido que la vida, la integridad personal y la salud son derechos humanos, incluso los principales derechos humanos sin los cuales no se puede ejercer el resto del catálogo de derechos humanos, o de todas las prerrogativas que tiene uno como persona, de todas las libertades que tenemos como persona, entonces, pues se les da una tutela mayor que a cualquier otro derecho, entonces siempre se pondera por encima de cualquier otro derecho, entonces sí es un riesgo y es una vulnerabilidad en el que hoy en día se encuentran los prestadores de servicios de salud, porque bajo el tema de los derechos humanos, pues se les dan interpretaciones muy paternalistas a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y por ende, muchos médicos sabemos que están recluidos y aquí viene un tema muy interesante, queridos amigos, e importante, que estuvimos tocando el día de ayer, precisamente, y que vamos a aprovechar para seguir haciendo esta promoción a la Feria del Día Internacional Nelson Mandela, que se va a celebrar aquí en la Biblioteca México, hay una ciudadela que comienza el día de mañana y que quien nos está haciendo la invitación en la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hablando precisamente de quienes están dentro y buscan esa reinserción y buscan esa visión humanista de todo el pueblo en general, de quienes han sufrido, a veces injustamente, el padecer una pena o estar dentro de una cárcel y tienen que salir. El cambiar el mundo, el ver de esta forma, y sobre todo hablando de prevención del delito, y por eso le comparto y le interrumpí el programa aquí para seguir con esta promoción a la Feria Nelson Mandela, queridos amigos de la CNDH, que nos invitan a partir del día de mañana, miércoles, jueves y viernes en la Ciudadela, ahí en la Biblioteca México, acudamos a ver desde otra visión, desde otra perspectiva, lo que sucede en las cárceles de todo el país, muchos incluso estudian ahí, tanto carreras de abogados, licenciados médicos también salen de las cárceles y testimonios de vida buscando esta reinserción y buscando esta forma de cambiar esta visión del pueblo que tenemos de estigmatizar a quienes padecen o están dentro. Y tocando ese tema, yo creo que sería bueno, abogado, que en algún momento nos tocara, nos comentara todo el sistema hospitalario, penitenciario, qué sucede allá adentro, porque debe de haber en este aspecto que usted domina y que sabe qué sucede adentro de las cárceles, tocando el derecho médico y el derecho sanitario, porque es como un universo alterno. Bueno, pues el hecho de que estén recluidas cualquier persona privada de su libertad en un centro de esta naturaleza de readaptación, pues no significa que no tenga derechos y hay derechos que son elementales, que son inherentes a la persona, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a que se le respete su integridad corporal. En este sentido, dentro de todas las cárceles también hay un capítulo dentro de la legislación sanitaria de la obligatoriedad de que existan servicios de salud adecuados en todos los centros de reclusión y precisamente es un tema que la Comisión Nacional de Derechos Humanos supervisa, vigila y tutela, cuida mucho que se den servicios de calidad, servicios de oportunidad a todas las personas que se encuentran en una condición de esta naturaleza y no por el hecho de que se encuentren recluidos no pueden ejercer válidamente sus derechos y precisamente es otro de los temas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones estatales de derechos humanos pueden intervenir y en cuestión de que cuando reciban una queja pueden tutelar el derecho de los reclusos en beneficio de que les den por ejemplo un servicio de salud de manera adecuada como establece la buena práctica médica que significa conforme a los principios científicos y éticos que orientan una buena práctica médica, lo que se conoce como la Lex Artis Médica, todas las personas tenemos ese derecho y es una obligación del Estado el que se respete y se tutele este derecho de la salud que es tener acceso a servicios de calidad y en tiempos idóneos para que podamos mantener de manera adecuada nuestra salud y dentro del ámbito de los reclusorios y de estos centros de readaptación pues es muy interesante y por supuesto que con gusto tocamos el tema más adelante. Pues ya lo dejamos comprometido y dejamos encaminado porque yo creo que es algo muy muy importante, a veces erróneamente desde la sociedad creemos que quien está recluido ya es como alguien apestado de la sociedad y ya no merece ni un trato ni siquiera humano, entonces sería interesante conocer desde su visión, desde su perspectiva, desde la práctica que está sucediendo ahí hablando de derecho médico, derecho sanitario, pero dentro de los reclusorios y dentro, porque hay una diferencia entre los de mujeres, hay una diferencia entre los hombres, hay una diferencia entre los inimputables, hay una diferencia entre los que son de readaptación para menores, entonces yo creo que vamos a hacer un programa muy muy especial, nos va a dejar tarea para empezar a buscar porque son temas que a la sociedad nos interesan. Cuenten con ello y con mucho gusto por supuesto. Y se nos fue el programa queridos amigos, como siempre así rapidísimo, rapidísimo se nos pasan nuestros martes de salud y justicia, una vez más aprendimos de la mano de los expertos, de la mano del experto, qué es lo que está sucediendo y creo que nos deja mucha tarea para el análisis y como siempre agradecemos a quienes presentes estaban con nosotros a través del programa y ya después mandan sus preguntas porque a muchos les da pánico escénico escribir cuando estamos platicando. Agradecemos infinitamente doctor Daniel Osvaldo Rojas López, CEO de Médico Legal, que está con nosotros todos los martes y que hoy como siempre nos trajo un tema excelente. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de haber acudido y por supuesto atento a la próxima invitación. Muchísimas gracias y que tengan buen día a todos. Pues, queridos amigos, los esperamos como siempre el próximo martes en Salud y Justicia y como siempre también los esperamos mañana, nuestros miércoles de Criminogénesis, que el doctor Alejandro Carlos Espinosa, que estuvo por ahí en unas ponencias muy, muy interesantes en Grecia, en Atenas, hablando con juristas y hablando cosas muy interesantes. Ojalá pronto vamos a hacer un programa especial sobre ese viaje en específico del doctor Alejandro Carlos Espinosa. El día de mañana nos va a mandar, como siempre, alguna de las plumas excelsas que escriben en la revista Criminogénesis para tocar un tema de su interés. Así que no se lo pierdan, mañana los esperamos a las 11, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de todo el equipo que integramos, más que leyes, educando la conciencia. Tengan una tarde excelente. Muchas gracias. Soy Delia Linares Alvarado. Gracias, licenciado. Hasta mañana.